Música Que pedo mis queridos confis como estan Yo soy el Xavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Efectivamente chicos y pues bueno señores estamos en una nueva partida de Rainbow Six Que tambien bueno es un videojuego que ya me lo han estado tambien pidiendo constantemente Asi de que pues bueno le estamos dando lo que es un poquito mas de enfasis A este tipo de videojuegos que ustedes es lo que ustedes me estan pidiendo de acuerdo Osea es un juego que a lo mejor ustedes me piden y yo lo subo si tengo ganas de jugarlo obviamente Cuando no tienes ganas de jugar lo que es un juego obviamente la partida sale de su pinche madre Entonces pues bueno es un juego que ya me habian estado pidiendo y dije si la neta si wey Tengo ganas de jugar Rainbow Six wey y luego mas que ya se vienen los operadores nuevos wey y todo este pedo Entonces la neta es de que eso esta muy muy chingón con mis Asi de que estamos en lo que es en el mapa de café Estamos en el mapa de café que es uno de los mapas que a mi me gustan muchisimo en lo personal Pero hay que tomar en cuenta que pues bueno hay muchos mapas que van a desaparecer ya sea bien en ranked De acuerdo hay muchos mapas que van a desaparecer ya sea bien en ranked Y pues bueno uno de ellos que va a desaparecer en ranked va a ser el mapa de casa Que la neta es de que casa era uno de los mapas que tambien me gustaban muchisimo Pero bueno en fin otra cosa que tambien les queria comentar chicos Bueno aparte de que van a quitar algunos mapas obviamente Aparte de que van a quitar algunos mapas bueno obviamente este Ehh como se llama Van a hacer muchas modificaciones lo que es en el juego Realmente van a hacer muchas modificaciones De hecho por ahi publicaron ahi en Ubisoft Ubisoft publico por ahi que este Como se llama Ese wey va super laggeadisimo wey no mames Entonces bueno Ubisoft ahi ha publicado lo que eran algunos Algun video de todos los agentes De hecho era un video mas o menos como de 4 minutos si mal no recuerdo Sobre todo los agentes que iban a salir nuevos Un poco algo un poco de cada uno vaya no Entonces pues bueno chicos Algo que tambien les queria comentar es de que bueno Me he estado echando lo que son algunas Me he estado echando lo que son algunas partidas WTF no mames Esperenme 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 confis Porque no mames esta super fuertisimo Vale Esto esta super fuertisimo y de verdad que me va Me va a reventar lo que son los oidos Vale perfecto vamos a entrar por esta zona de aca de este lado Y la verdad algo que les queria comentar es de que pues bueno Ya muchos saben que estuvo lo que es el fin de semana Para el juego de Rainbow Six El fin de semana estuvo totalmente gratuito Entonces pues bueno yo creo que ya muchos sabran O bueno como muchos sabran Ya este pues bueno muchos lo descargaron para la PC Muchos lo ocuparon ya sea bien Aguanteme aguanteme que ya me detectaron wey Porque no han roto las pinches fucking camaras Vale Vale ahi estamos Y pues bueno muchos saben que ya bueno Que ya paso lo que es el juego Más bien ya paso lo que es este El fin de semana gratuito Muchos lo descargaron para distintas consolas Que en este caso bueno plataformas Que en este caso fue para Playstation 4, Xbox One Y lo que fue PC Así de que bueno muchos lo descargaron Y bueno creo que se la pasaron super genial jugando Así de que pues bueno estoy 100% seguro Que lo que es en cuestión de Como se llama Estoy 100% seguro que es en cuestión de este De este juego pues obviamente Weysock va a tener mas este Como se llama Aguanteme que ahí viene el pinche glass Entonces bueno muchos van a tener Lo que es este Van a comprar lo que es el juego como tal Van a comprar lo que es el juego Y la neta eso está Eso está super genial Wey no mames Se supone que el glass venía por esas escaleras What the fuck No se supone que el glass venía para acá El glass El Capcan No se supone que No se supone que el Capcan venía para acá Vale What the fuck Esa puta mamada Que wey Ay no mames wey Que Dios mio se fueron los noobs Pero se quedaron los pendejos Dios mio de verdad No lo puedo creer wey Osea se fue Se llevaron a los noobs Que descargaron el juego gratis Pero dejaron al pendejo de Shabit wey Que no se dio cuenta que estaba abierto ahí cabrón No mames wey No mames No me di cuenta que este pendejo había abierto ahí La neta yo la cagué Yo la cagué No me di cuenta que estaba abierto ahí Que se me fue por completo el pedo La neta se me fue por completo el pedo Que esta Ivana había abierto ahí Pero bueno En fin Entonces bueno Sirve de que ahorita nos ponemos las pilas Entonces chicos Ya bueno Ya que me mataron Hay que aprovechar lo que es el tiempo Y comentarles que bueno Me eché lo que son algunas partidas Ya sea bien Me eché lo que son algunas partidas en PC Y la neta es de que La verdad Tiene sus pros y sus contras Muchos dicen No wey El PC esta mas verga Y que somos pura pinche gente Pro Y la ver No mames Osea es la pura puta mamada Es lo mismo que en Playstation 4 Obviamente Dicen Ay siento que hay mas nivel en PC Que en Playstation 4 No mames wey Es la misma puta mamada Si eres nivel 10 Nivel 20 Wey no mames Osea es lógico Que te van a tocar de tu mismo nivel Wey Y si ya vienes de la plataforma de Playstation 4 Que ya tienes rato jugando Y vas a PC Pues obviamente vas a rifar O si ya tienes años jugando en PC Y luego vienes a la plataforma de Playstation 4 Pues obviamente vas a rifar Porque ya sabes moverte en los mapas Y todo el pedo Osea no es de que haya o no haya nivel Wey no mames Es la misma puta mierda Wey En fin El punto es chicos De que me eché unas partidas Ya sabían en lo que es en PC De hecho me eché lo que son algunas partidas Y la verdad es que me saqué Unas buenas partidas La verdad me saqué unas buenas partidas Lo cual eso estuvo super genial Pero lamentablemente Vale Lamentablemente no pude traer lo que son No pude grabarlo vaya No pude grabar lo que son las partidas del PC No sé por qué Putas mierdas pasó eso Vale No sé por qué Putas mierdas pasó eso Pero bueno En fin No pude grabar lo que son las partidas del PC Se la guiaba muchísimo El juego a mi me iba Osea el juego me iba fenomenal De hecho no descarto Miren ese pendejo De hecho no descarto El poderlo comprar Vale De hecho no descarto Güey no mames No mames Güey What the fuck Ay no mames Güey lo mató la pinche Claymore Güey se mamud La neta se mamud Entonces la verdad chicos Es de que bueno A mi el juego me iba fenomenal Me iba perfectamente bien Lo pasé a la segunda pantalla Que tengo conectada a la computadora Que es la televisión Donde estoy grabando ahorita El Remo 6 Y pues bueno La verdad es que los controles Estaban medio raros Porque yo me le apretaba Hacia unos costados Le apretaba ya se viene Hacia la izquierda O hacia la derecha Y le dejaba de apretar Y el muñeco seguía avanzando solito Osea decías Güey no mames What the fuck Que ese chingado está pasando Entonces bueno Ya lo pasaba a la pantalla normal Que es de la computadora Y me iba fenomenal Osea no tenía problema alguno Pero Resulta chicos Resulta Digo eso no es Eso no es todo Resulta Que Hubo dos ocasiones Si no es De hecho como Como tres o cuatro ocasiones Vale Hubo como tres o cuatro ocasiones Que Les solía disparar A los personajes A los personajes Bueno En este caso A los contrarios Les solía Solía este Como se llama De hecho solía Dispararles En lo que era En la cabeza Les daba lo que eran Unos pinches headshot Y no mames Les traspasaban las balas Neta De los juro confis Que otras veces Tú nada más cotorreas No dices No mames Le di en su cabeza Pero es pura mamada Cuando le dicen Ni un puto pinche disparo Pero wey no Les juro que Esa vez si les disparaba En la puta cabeza Wey Les disparaba En la pinche fucking Cabeza wey Y no mames No les pasaba Absolutamente Nada Eso fue una Dije bueno Ok va No hay pedo Wey no Después Le disparé Al blackbeard wey Le disparé Dos veces Al blackbeard Y resulta Que no mames Wey Que no le pasó Ni madres Al puto blackbeard Wey O sea Dices What the fuck No mames En blackbeard había una Donde salí por una puerta Salgo por la puerta El wey me dispara Hacia abajo Pero no me da Wey O sea Las balas se ven Que nada más Me rodean O sea La neta es de que Se ve que las balas Nada más me rodean Entonces dices Wey What the fuck No mames Híjole wey No mames Tengo ahí unos Unos deliciosos Pero no creo que No creo que los alcance Wey Uy Vale, 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 vale Vale No, no es cierto Ah Si, ah wey Wey, ya sabía Que no era de aquí Wey No mames Entonces Eh La verdad es que Entonces Confi La neta es de que Si dije Si dije What the fuck Wey No mames O sea Se dan cuenta Que así como ese wey Que estaba Estaba rapeleando wey Pero estaba así boca abajo Y el wey me dispara Desde arriba Y no me da wey O sea Neta Literalmente no me da Y resulta que me dio Headshot con Fizz O sea Dices No mames What the fuck wey Bueno Esa pasó wey Dije Va a cámara No hay pedo wey No Yo aguanto vara wey Yo aguanto vara No hay pedo No Entonces Dije Va a cámara wey No hay pedo Chingue su madre wey Va Entonces Ya después Volvió a suceder lo mismo Vale Volvió a suceder lo mismo Que resulta que el puto Blackbeard wey Escudo en la arma wey Resulta que me había matado O sea wey Como si me hubiera matado Con su puto escudo O sea Dices No mames What the fuck mamón Ay La verdad es que me dio Muchísimo coraje La neta es que me dio Muchísimo coraje Y dije No mames wey No voy a gastar mi dinero wey No voy a gastar mi dinero En un juego que No mames wey O sea Está peor que en Playstation 4 No mames Entonces dije Pues wey O sea Muchos dirán No wey En la PC está más verga Y su puta madre Y la chingada wey A mi no me pareció wey No mames O sea a mi no me pareció wey Que al bandit Cuando yo salí a disparar Al bandit No mames Lo di A menos de un metro Confisa A menos de un metro Le doy en su cabeza Y resulta que no le pasó nada wey Resulta que las balas Le traspasaron wey O sea dices What the fuck No mames Y creo que en la computadora Creo que me jala más en la computadora Que en el Play 4 O sea dices No mames What the fuck wey Entonces dije No wey Sabes que wey La neta no voy a gastar No mames wey O sea Porque nunca falta el puto gracioso Ay no mames wey Porque nunca falta el puto gracioso Wey Porque nunca falta el puto graciosito Wey No mames Entonces confis La neta Dije No wey No mames wey Si el chido Esas son putas mamadas Wey Yo no voy a gastar mi dinero wey En algo que no mames wey Que voy a estar haciendo un chingo de coja Mejor me quedo en el puto Play 4 Que sigue siendo la misma puta mamada wey ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces dije No wey No mames wey Entonces total Ya después agarré Y me he hecho otras partidas wey Y la neta Todo marchaba genial Y todo O sea Todo buen pedo wey Pero La neta dije No la neta no sé La verdad es que no lo sé Si lo vaya a comprar Confis La neta no sé Si lo vaya a comprar La neta no sé Igual si lo llegase a comprar Tampoco no les vería mucho chiste El comprarlo Vale No le veo mucho chiste El comprarlo No le veo mucho chiste El comprarlo Porque De alguna manera No lo puedo grabar De alguna manera Pues no lo puedo comprar De alguna manera Pues no lo No lo puedo grabar wey Entonces pues la neta No tiene caso No tiene caso wey Que compre un juego Que no puedo grabar La verdad Porque si lo voy a comprar Igual yo lo compraría Lo mejor para uso personal Para jugar yo solito Y ese pedo Ah no mames Ya acabó No mames wey Pinche eficacia wey Bueno confis Vamos a echarnos otra partida Vale Vamos a echarnos otra partida Así de que Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos en una nueva partida Vaya la redundancia Vámonos chicos Vamos a hacer una nueva Vámonos Pues bueno chicos Ya estamos lo que es En una nueva partida Espero que nos vaya muy bien No es el mismo equipo Le puse De hecho le puse Seguir jugando como equipo Pero bueno Creo que no les pareció Muy bien la idea Y mejor se salieron Así de que estamos Con nuevos Con un nuevo equipo Espero que estos weyes También la rifen Como el otro La neta es que Cuando tu equipo rifa Wey no mames Te sientes con una puta confianza Que dices a huevo Wey no mames Pero bueno Entonces chicos Como les estaba comentando Realmente la verdad es que No se si comprarlo O no comprarlo Y ponerlo nada más O usarlo nada más Como uso personal Para que yo pueda jugar Ya si en algún futuro Llego a encontrar la manera De poder grabarlo Bueno pues entonces Que estaría super genial Pero de momento La verdad es que no Vamos a ver wey Si pueden romper esa parte De ahí por favor Entonces Pues bueno Entonces este La verdad es que no lo se La verdad es que no Nadie lo vaya a comprar Todavía o no La verdad no lo se Pero por el momento Si me gustó Y no me gustó Tiene sus pros y sus contras Obviamente como todos Los videojuegos Vale Tiene sus pros y sus contras Como todo videojuego Y la neta O sea digo De alguna manera De alguna manera Pues dices Bueno wey Pues no hay pedo De alguna manera Dices bueno wey Pues no hay pedo Y dices bueno wey Pues se la pasamos Wey no Sin pedos wey Entonces la neta No se si lo vaya a comprar Con face Pero la neta Si lo llegase Si lo llegase Si lo llegase A comprar Sería nada más Así como Como uso personal La verdad Ok Vale creo que no Creo que no van a entrar Por esa zona de aquí wey Ok Vamos a poner aquí esto Ok Quitamos No mames La chingada wey Vale No mames ¿Es en serio? Vale Tenemos al Glass Bueno Pues parece que no tenemos El mismo equipo Es un equipo más pendejo De lo normal Así es de que Así es de que Pues ni modo Venga No lo puedo creer De verdad Chicos No me la No mames Entonces Pues bueno La verdad es que Vean Esas putas mamadas Wey No reforzaron Wey Wey Pensé que ya habían Quitado el puto Rainbow Sin gratis De fin de semana Wey Pensé que ya lo había Ay Bueno En fin Vale Un oro acarreado A ver acá wey No mames No mames wey What the fuck wey Realmente me pregunto Por qué el otro equipo Siempre me tocará Mayor que Los rangos Que nosotros somos Nunca me lo he explicado La verdad es que Nunca me he explicado Eso pero bueno Entonces la verdad Confis La verdad es que No sabría Saber que pedo La neta La verdad es que No sabría saber Que pedo Pero igual Si lo compro Más adelante Pero sería Como uso personal Y como les comento Si en dado caso Ya lo llegase yo De alguna manera Poder encontrar Grabarlo Bueno entonces A lo mejor Ya podría Empezar a traer Partidas En PC Al canal Así de que Pues bueno La verdad Bueno por el momento La neta si se me hizo Un juego Bueno o sea Se me hizo el juego Muy chido en PC Digo la neta Es de que si Y como les vuelvo A comentar No o sea Realmente La neta Y como les vuelvo A comentar No o sea Realmente Este Espérenme Espérenme Que los maricas Traen escopetas We Porque están Tan pinches Noobs Entonces la neta Es como todo el juego No obviamente Cuando recién Empiezas We We Es que esto Esto no se me hace Super justo Pero bueno Cuando recién Empiezas We Obviamente Te ponen con gente Realmente de tu nivel Pero pues bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pedo Ahorita lo primero Lo que me interesa Es comprar lo que es El Season Pass Vale Ahorita lo primero Lo que me interesa Es comprar el Season Pass Para Obviamente De esa manera Como se llama Tener lo que son Los nuevos operadores Que van a salir Vale Así de que Pues bueno señores Vamos a ponernos Lo que son Las pinches Fucking pilas Vale Vamos a ponernos Lo que son Las pinches Fucking pilas Vamos a la zona De hasta allá We Vale Esos compas Ya entraron por ahí We No mames No puedo creer Que el pinche Iñacal Esté tan puto Pesado We No mames En serio Vale Vamos por esta zona Lo más seguro Es de que nos Encontramos a alguien Ahí en esa zona Precisamente Ok Ahí we Ok Vale 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 Creo Si mal No me equivoco Ok Acabo de ver Unas huellas Ahí Ah No mames Me saco un pinche pedo We No mames No mames We Ese mamón Me saco un pedo Confis No mames Ese we Me saco un pinche pedo Vete a la ver No mames We Me saco un pinche pedo Ese pendejo We No seas mamón We Ay No mames What the fuck Vale 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 Ok Agarramos De nuevo A lo que es La frost We Es que no mames We El puto Glass La neta Nos esta dando De la madre We Pero es que no hay una Es que Es que solamente siento Que la frost We Tiene Eh Su arma No tiene Mucha cadencia Bueno No tiene mucho Retroceso Entonces Pues bueno No mames Pinche Jagger Me saco un pedo Mamón Mira Si hubiera sido El Jagger Y hubiera hecho Eso we Porque la neta Si hubiera estado Un pelín Hubiera estado Un pelín Más cerca We Si me acuchilla We Si yo hubiera sido El Jagger We No hubiera salido A acuchillar Me hubiera asomado Y disparado We Chingue su madre We La neta We No mames We La neta Si me saco Un pedo We Pinche Jagger Hijo de la chingada Que pedo We Vale 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 Ok Perfecto Vale Vamos por acá De ese lado Cubrimos aquí Porque lo más seguro Es de que Bueno Igual De cualquier manera Nos pueden torcer Por esta zona Si es que Trenan a la Ash Hay que tener Un poquito más De cuidado Obviamente Vale Hay que tener Un poquito más De cuidado Porque We No mames No cubrieron aquí We Vale Ve Vale Ok Vamos a poner Esto aquí Vale 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 Ok Perfecto Hay que tener Hay que tener Un poquillo De cuidado Con el puto Del glase No mames Si alguien Calle ahí We Si alguien Calle ahí Confis Me cago En serio No mames Es en serio Vale 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 Acabo de ver Alguien No mames No mames La neta Que puto injusto Mamón La neta Que puto injusto Pero bueno En fin No mames La neta Que puto injusto La neta Que pinches mamadas Igual y pensé Por un momento Que si iba a caer Alguien ahí Pero no mames Salió del otro lado Ya se bajó Mamón No mames Es en serio No mames Se llevó a los dos El wey quedó ahí herido No mames What the fuck Ese wey se chingó Prácticamente a tres Con una sola trampa De Capcom No mames No me la creo De verdad No me la creo Vale Vamos a ver Si podemos echarle Lo que es la mano Vale Por lo menos Acá ya no hay nadie Wey lo más seguro Es de que vengan Por la zona de Es que si no matan Al glass confis De verdad Si no matan Al glass wey Acuérdense que El glass está Super chetadísimo Acuérdense que El glass está Super chetadísimo Entonces la neta Si no lo matan Wey Y más aquí En este puto mapa Wey Que es Más bien Este mapa Es el que tuvieron Que haber quitado Wey No mames Wey Este mapa Es el que tuvieron Que haber quitado No mames Wey la neta Sabes que Wey Mejor voy a agarrar Otra vez al pinche No saben que Wey la neta Tengo ganas de jugar Con el capitão Wey la neta No a ver Total que Ya ganamos una partida Wey si perdemos otra Pues no pasa nada No pasa nada Vale No mames Wey la neta Si wey se llevó A tres Prácticamente a tres compas Se llevó con su trampa De Capcom wey Si el pinche Pulse wey No hubiera cerrado Bueno es que si Wey la neta Yo también hubiera cerrado La puerta Bueno no La verdad No la hubiera cerrado Pero a lo mejor Hubiera escuchado El puto del De pinche glass No se No Osea obviamente No te voy a decir Que es un personaje Ay no mames Wey no Osea que no sirve No si sirve Wey lamentablemente Esta super chetado Wey Pero si sirve Ah ya vieron Ahí Ok perfecto Vale Ese es el mismo Hay caveira Hay que tener cuidado Con la caveira Vale Lo mas seguro Es que no se por donde Vayamos a aparecer Con Fizzlaneta Bueno Espero O confio En que vayamos A aparecer De este lado Confío en que aparezcamos De este lado Vamos a ver Que pedo No Ah wey No mames Ok Perfecto Cuidado Vale Pues bueno Algo que Ah que por cierto Déjenme les comento Confis Que la neta Algo que si esta Super chingón La neta Lo probé Y dije No mames WTF Ah que traigo El pinche capitau Ok 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 No hay nadie Vale Vamos De hecho No mames Wey No Pinche fuse Wey No eches A perder Las cargas Aquí Wey Vale 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 Ok Vale 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 No me la creo De verdad No me la creo Vale Tiene No no Tiene Valkiria Vale 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 Concentrados Eh Concentrados Concentration Eh Vale Era la que me preocupaba Vale 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 Era la que me preocupaba La pinche Caveira Wey No hay El puto C4 No hay El puto C4 Ah Ok Ya lo vi No mames Ya no alcancé No mames Wey Ay No lo puedo creer Ay No No seas mamón Wey Ay Que putas mamadas Wey Ni pedo Wey La neta me tocó Un equipo mierdero Ni modo Pensé que ya se habían ido Los de Rainbow Six Gratis Wey Pensé que ya se habían largado Me tocó un equipo Totalmente contrario Al primero Wey Ni pedo Así es esto Pero bueno Confis Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un pinche like Que ya sabes Que en este canal Es un kilo de ayuda Que me están llegando Ya sabían lo que es El kilito de frijolitos El kilito de arrocito Y el kilito de huevito Para este pinche youtuber Necesitas No mames Mira Le muevo la paja joven Le muevo la paja No es cierto Confis Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Regálame tu like Que en este canal Bueno un like Es un kilo de ayuda De verdad Me estarías ayudando muchísimo Y si es la primera vez Que estás viendo mis gameplays O estás de visita Aquí en mi canal Pues te invito A que te suscribas Y que bueno No te pierdas absolutamente Ningún video Confis Que actives lo que es la campanita Ya que youtube No está avisando Cuando subes algún video O ya sea bien Cuando tienes algún streaming Tampoco te está avisando Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Ya saben Nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito Les mando un besito Órale Es una alguita derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima Con mi Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Cuídense mucho Síganme en Twitter Que prácticamente en Twitter Publico absolutamente todo Y un poquito De mi vida personal Chau chau chicos Bye bye Ruta madre We pinche equipo mierdero We